¿Te has preguntado alguna vez, y si mi coche fuera un eléctrico? Pues este fin de semana tienes la oportunidad de probar un vehículo eléctrico. Ven a la Plaza de Colón los días 1, 2 y 3 de junio y disfrutarás de la experiencia. ¿Que por qué? Porque no contamina, porque aparcas gratis en la calle, porque puedes usar el carril Busbao aunque vayas solo, porque ahorras dinero y porque tenemos que pensar en el mundo que dejamos a nuestros hijos. Y ahora pregúntate, ¿y si mi coche fuera eléctrico? Aprovecha y ven a probarlos los días 1, 2 y 3 de junio en la Plaza de Colón. Te esperamos porque además de entrada gratuita, contamos con actividades infantiles para disfrutar en familia. Prueba y disfruta de Madrid en vehículo eléctrico.